Música Hola ¿Cómo estás, Polita? Bien ¿Cómo estás? Bienvenido a los mercados Gracias, gracias ¿Cómo estás de recibirte? Me invitó a venir aquí a su puesto y voy a ayudarle a trabajar con ella Ajá, ok Quiero verte en función pues vendiendo a los mercados ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué me vas a enseñar? Ay, pupukibiri Como siempre con ustedes Este bombón Este maquino La Lorenza López Ah, güey Bueno Una tarea dura Una tarea dura Venir aquí Donde nuestra amiga Francis Que la verdad que se nos hizo difícil A nosotros Y mami Venir a trabajar aquí al mercado Porque yo soy del campo Pero Y que trabajamos allá Vendiendo huevitos Pero aquí es difícil Tienes que saber de los productos Y eso es lo que me ha pasado Vengan a atender a estos muchachos Rapidito Vengan rapidito Vengan a aprovechar Que tengo aquí Bonita piscina Verandera Para que aprovechen Este verano 2017 De Caracuil Gracias, gracias a Dios Bueno Hijo, 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 hijo Vení para acá Estoy vendiendo piscina Hombre La gente no quiere comprar piscina Ahorita Con este calor bárbaro Que está Vamos rapidito Vengan rápido Todos los días Desde mañana Se levanta Se levanta muy temprano Tiene que preparar A sus hijos Prepara a todos Sus hijos Para que se vayan A clase Los alimentan Después se viene acá A limpiar ese bonito lugar Que tiene Igual me toca a mi venida Ayudarle a limpiar Y todo De la verdad Tremente 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 ¿Qué se llama? 320 Voy a darme vueltas Dele, pues Le espero Le espero Bueno ¿Cuál es tu nombre? Para que no me denoté Elizabeth Gracias, Elizabeth Con ella la voy a dejar aquí Bueno Muy difícil Muy difícil Porque tienes que lidiar Con más personas Con muchas personas Y estar convencida A alguien Es una cosa difícil Y desde un producto Más cuando Tienes una competencia Bastante grande En todos los mercados Que tenés aquí De Managua El amor Que vas a llevar Hablando De un pobrecito De un pobrecito Pare que las asusté ¿De dónde venís vos? Gracias ¿De dónde venís? Gracias ¿Qué te vayan pasando? ¿Qué te vayan pasando? El señor Tengo de 250 De 350 Bueno Primero Tener creo que una cosa importante Y ella lo tiene Es tener un lugarcito Bien bonito Bien aseadito Una ubicación muy buena Porque aquí todo el mundo Está pasando Igual como en todos los lugares Porque hay bastante movimiento Y la amabilidad Que te atiende ella Y la forma Y la forma que te crea confianza De acercarte a ella Y saber que Va a venderte un producto De buena calidad Por ejemplo Me preguntan Mirá amor Esta piscina Es grande Es mediana Es grande Es familiar ¿Cuánta persona alcanza? Me preguntan El cliente Bueno Aquí alcanza Tienen tres, cuatro Que es expandible Y no ocupa mucha agua Una mujer trabajadora Muy joven Cuarenta años Y que tiene una familia Que tiene un trabajo Un negocio Que es propio ¿Verdad? Que es una cosa importante Es una mujer emprendedora Y que es un ejemplo Porque a sus hijos Los puso a estudiar A prepararse Para que sean ya Profesionales Y eso es lo que quiere De los hijos menores Que tiene Ser una mujer sensata Ser una mujer trabajadora Ser una mujer luchadora Por la vida Por sus hijos Por ella misma Ven, ven, ven Tengo bonita empresa Trabajo nunca de avergüenza Un trabajo Te honra a las personas Y no creo que una persona Que recibe este trabajo Se sienta mal De hacerlo ¿Cómo podría describir A su esposa? Bueno, la describo Como una mujer luchadora Trabajadora Y emprendedora a la vez Porque aquí Buscamos de una Y otra forma La manera De cómo sobrevive La piscina bien bonita Vas a venir a comprarla ¿Cuál es tu nombre? Ven, ven, ven Ven para acá No más Ya nos enterramos Nos dos Muchas gracias Francis Que es difícil Si es duro Ya lo miraste Que es duro Porque hay que estar Llamando a la gente Entre veces la gente Se enoja Cuando vos lo querés agarrar Te dicen Soltame Pero Hay que tener Mucha paciencia Para estar aquí Porque aquí Tenemos que sobrevivir Y tenemos que salir adelante Música Música Gracias por ver el video.